Yo no te voy a querer, si mi corazón azul y oro eres tú, puro Pumas, Goya, Goya, Cachun, Cachun, Rara, Cachun, Cachun, Rara, Goya, Universal. Los Pumas de la UNAM llegaron a Carolina del Norte con su plantilla titular para enfrentar a los Carolina Redhawks en un partido que si bien es amistoso, tienen claro que vienen a ganarlo. Tras su llegada al estado, los jugadores de los Pumas aseguraron que están convencidos de que van a jugar como si lo hicieran en un partido de la Liga Mexicana para sacar un resultado positivo. Con altas, obviamente venimos a ganar, el equipo siempre quiere en cada partido que juega buscar el partido y ganarlo, obviamente, entonces venimos con ganas de hacer un buen partido, que la gente se vaya contenta y también de ganarlo. Ver a un Pumas como en la Liga Mexicana, que va a entregar todo, que va a dejar el alma, que es la filosofía y la forma de vivir los partidos de Pumas, que es, bueno, entregarse al máximo, agradeciendo así el cariño y el apoyo de toda la afición Puma que habrá seguramente ahí. Y nada más invitarlos a que vayan, que se diviertan y que disfruten de nosotros en gran partido. Además, aseguran que este encuentro es una buena oportunidad para mantener el ritmo y prepararse para los Juegos de la Liga Mexicana, en donde se encuentran en la sexta posición en busca de un cupo a la liguilla. De esta manera se están entrenando los Pumas para enfrentar mañana a los Carolina Redhawks. Aproximadamente unas 150 personas, aficionados, que ya compraron su ticket, vinieron a ver cómo se entrenan y cómo calientan los Pumas para enfrentar al equipo de Carolina del Norte, que está próximo a iniciar la temporada en la NSL. El encuentro amistoso se realizará este miércoles 20 de marzo a las 7 y 30 de la noche en el estadio Wake Met Soccer Park de la ciudad de Kerry. Gracias por ver el video.